Hola chicas, bienvenidos a mi canal sin dedo al no bordo y les tengo un video de colaboración con la página 7 Great. Es una página nueva china de punto de cruz y ahorita está en promoción porque estamos en inicio de primavera y tienen el 15% de descuento en toda la página web con el código primavera15. Pueden escoger lo que quieran comprar y colocando el código primavera15 van a tener un 15% de descuento en toda la página web. Además pueden combinarlo con otra promoción. Cuando ustedes cojan los productos que quieren comprar y lleguen al monto de 66 dólares van a tener un 5% de descuento. Sumándolo al 15% de descuento sería un 20% de descuento. Y si compran y su monto de compra llega a 106 dólares van a tener un 12% de descuento. Sumado con el 15 ya estamos hablando de casi un 30% de descuento. Recuerden que esta promoción de inicios de primavera es sólo del 25 de febrero al 31 de este mes que sería 31 de marzo del 2024. Encantada de colaborar con esta nueva página. Me propusieron colaborar con ellos y la verdad estoy encantada. Y por supuesto es imperdible este producto que ahora nos está, que ahora en esta página están ofreciendo, que es un K1-14, que esto es un kit que nada más lo podemos encontrar en K11. Me gustó que lo encontré en K1-14 y además impreso. Porque bueno, la verdad es que equivocándonos es cuando aprendemos y bueno, nada más y nada menos que el pueblo verde. Como saben, antes he pasado por regalitos que me hizo una compañera de este kit. Como les comenté, no tengo ya todos mis bordados, así que este 2024 es de nuevos inicios en absolutamente todos los aspectos. Y este es el kit que voy a estar iniciando. En esta ocasión, ¿por qué les digo equivocaciones? Porque la verdad es que al ser un kit que mide casi dos metros, ¿ok? Dos metros. Uno, un metro setenta y cuatro de largo. La verdad es que bueno, sí. Cuando inicié el kit anterior, la verdad es que casi no lo borde porque es mucha tela y la verdad es que perdí demasiado tiempo al ser tan grande. Entonces, lo pedí impreso. Sencillo. Creo que va a ser la forma en que sí lo voy a estar bordando seguido, porque por supuesto, al ser un kit tan grande, quiero disfrutarlo y bordarlo y no perder tiempo porque es muy grande. Y la verdad es que es un kit que va a durar conmigo muchos años y como la verdad es que tengo poco tiempo para bordar, quiero que ese poco tiempo pueda aprovecharlo y avanzar. Entonces, lo voy a empezar impreso. Me encanta. Creo que es el kit que a todas nos gusta. Bueno, la verdad es que hay algo que les quiero comentar. Cada vez nos están mandando menos hilo. Lo digo abiertamente. Es un video de colaboración y la verdad es que estoy súper contenta y les mando muchísimos saludos a mis amigos de 7Grey. Como les estaba diciendo, hay algo que sí voy a hacer completamente sincera, es que estoy muy impresionada y desilusionada en qué aspecto. En que esto es un kit que yo compré hace ya dos años y tengo referencia de la cantidad de hilos y cada vez nos mandan menos hilos. O sea, es muy poquito hilo. Muy, muy, muy poquito hilo para dos metros de tela. Por supuesto, buscaré deje ahorrar al máximo. Y bueno, de aquí, cuando se me acabe, buscaré alguna colaboración, un paquete de hilos. Sinceramente, claro, raspado. Porque esto no va a alcanzar. Imagínense si un kit pequeño de 30 por 40 no alcanza los hilos, un kit de dos metros no. Y tengo la referencia porque tengo la referencia de cuando compré hace dos años y no no alcanza más. Bueno, la ventaja es que la verdad es que no podemos quejarnos tanto. Vamos a decirlos contra, pero también tenemos un pro muy grande que es un kit que mira prácticamente para una persona que quiera bordar y no tiene cómo bordar. Mira, esto es un kit que ya con este kit va a tener para bordar muchísimo tiempo y la verdad es que el precio, comparando el precio con lo que ofrece, mira, tampoco podemos quejarnos tanto. ¿No? Dos metros de tela, impreso, hilos, gráfico, mira, y por el precio en el que está? Bueno. Entonces, bueno, la impresión se ve bastante bien. Bueno, sí se ve bien, se ve bien. No se ve, no me desagrada. Y bueno, estaré haciéndolo muy poco a poco. No tengo apuro en hacer este bordado y la verdad es que, pero sí lo voy a bordar. Y bueno, súper encantada con esta página web nueva. Y bueno, espero que estén muy, muy bien y no se pierdan esta promoción que tiene Seven Great ahorita en marzo. Nos vemos. Adiós.